México es el tercer país de América con menos paz para sus habitantes. Verdad histórica insostenible en caso Ayotzinapa, dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es informe broso. Impugnan ley chayote ante la Suprema Corte. ¿En qué vaso tomas tu cerveza? Esto es informe broso. Abogado de Trump afirma que el líder norcoreano Kim Jong-un suplicó de rodillas al presidente de Estados Unidos no cancelar la cumbre. Estados Unidos instalará sensores de reconocimiento facial en la frontera. Esto es informe broso. Cuesta millonada, sabotaje, aducto. Detiene Navanda con 10 millones de dólares en la Ciudad de México. Esto es informe broso. La UNAM es una de las mejores del mundo, de acuerdo al QS World University Ranking 2019. El nuevo gobierno en España de Pedro Sánchez tiene más ministras que ministros. Esto es informe broso. En el estudio, José María Napoleón. ¡Órale! ¡Chabacos, pasen! Aquí es la fiesta. Justamente les dieron perfectamente la dirección donde nos iban a encontrar. Ya estamos listos. Hagan de cuenta que estamos festejando con la selección mexicana. Así, en ese plan estamos. Nada más que ahorita les toca a ustedes la parte visible del festejo. Atrás de las cámaras está todo aquello que ustedes se imaginan, que es lo que necesita un equipo mundialista para soltar los músculos. Estamos transmitiendo en vivo desde Acústica TV, canal 79 de Easy, el 160 de Total Play, Acústica Radio, Radio Chapultepec, aquí en la Ciudad de México, 560 de AM Facebook Live, claro, en Acústica Noticias y en La Neta Noticias. Ahí está el Facebook Live. Alvariana Guerrero, ya está aquí. ¡Véanla! ¡Es de verdad! Sí, no, no somos hologramas. Ninguno de los que estamos aquí somos de carne y hueso. De carne y hueso y un pedazo de pescueso. Exacto. Querido señor, me da mucho gusto verlo. Este jueves estamos listos para iniciar Informe Broso. Y hoy va a estar José María Napoleón. Así es, el poeta de la canción. Así es. Desde Aguascalientes. Sí, sí, porque va a tener concierto en el Auditorio Nacional y viene a invitarnos y a invitarlos a ustedes para que lo vayan a ver allá en el fabuloso Auditorio Nacional. Así es, el próximo agosto. Que se queden a ver los detalles. Exactamente. Aquí estará con nosotros. Gracias al mañana. Gracias, señor. Señor Broso. ¡Alfredo Ruiz! ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Aquí haciendo peripecias con mi micrófono, pero ya estoy. ¿Por qué? ¿Qué peripecias haces? Que no encontraba dónde sujetarlo, pero ya está. Ya quedó. Ah, bueno. Ya tienes de dónde sujetarlo. Ya quedó. Qué maravilla. Antes de empezar cualquier cosa, te voy a preguntar ahora delante de la gente lo que te preguntaba yo cuando estábamos en los camerinos, en el ala este de los camerinos. En el ala este, sí. Así es. Te preguntaba, ¿hay alguna posibilidad de que la selección mexicana, porque le vaya bien en la primera ronda, tenga la posibilidad, ¿hay alguna posibilidad matemática? ¿En la que la selección pueda jugar el cuarto partido o el primero de julio? A ver, déjeme, me concentro como... ¿Se acuerda del gran premio de los 64 milagros? Claro. Pedro Ferriz. Ahí voy. La respuesta es no. Ya, surgió efecto. ¿Usted alcanzó a ver ese programa? No. El gran premio de los 64 mil pesos. O sea, esa era la cantidad inimaginable... De dinero. De dinero. 64 mil pesos te cambiaba la vida. Uf. En esa época. En esa época. Con el maravilloso don Pedro Ferri Santa Cruz. Exactamente. Haciendo un trabajo impecable. Padrino de la generación 78-81 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En serio. Don Pedro Ferriz Santa Cruz. Don Pedro Ferriz. Me pongo de pie. Así es. Así es. Nos ponemos de pie. Así. Nos ponemos de pie. Recordándolo, recordando sus trabajos maravillosos. Uno de ellos es ese. Oigan, chamacos, pues antes de que nos agarren los recuerdos, porque no sé, bueno, a usted no le puede pasar eso, porque es usted muy joven. Entonces, los recuerdos que pueda tener, pues, de todos digo yo, los recuerdos en general, pues, desde luego que deben ser por lo menos la tercera parte de los recuerdos que tenemos nosotros. Entonces, la nostalgia es muy difícil, a menos, por ejemplo, a su edad, que piense usted en una abuelita, en un abuelito, en una tía consentida, en un padrino, en la nostalgia. O sea, ni siquiera estoy pensando en que le dé nostalgia el recuerdo de un hombre. Por ejemplo, o sea, todavía no da su edad para sentir nostalgia por un imbécil. O sea, todavía no. A lo mejor, a lo mejor se acuerda de alguno, pero se acuerda de alguno como se acuerda del perro de un vecino. No más. Sin más. O sea, no, no creo que a su edad haya habido un idiota que la haya hecho llorar. No. Bendito Dios. Afortunadamente no. Bendito Dios. Tú, porque tienes hijos. Así es. Que son los que hacen llorar a las niñas. Ah, eso, así es la onda. Ah, sí. Después, después todo se revira. Después se lo cobran. Después todo se paga. Pero por lo pronto, por eso estaba yo diciendo los recuerdos. Pero como los recuerdos, ya si untamos los recuerdos de Alfredo y mis recuerdos, ya podemos así como abrir un museo. Qué barbaridad. Cómo abrir un museo. Entonces es mucha la tentación, ¿no? Claro. Porque ahora que dijimos José María Napoleón, de pronto yo me empecé a acordar de los directores Chucho Ferrer. Uy, la orquesta. El maestro Zarzosa. Sí. El coro de los hermanos Zavala. El coro de los hermanos Zavala. Me empecé a acordar de todo ese gran aparatazo que había ahí para los festivales OTI. Sí. Me empecé a acordar de Felipe Gil, de Macías, de Gualberto Castro. El Teatro de la Ciudad. El Teatro de la Ciudad, desde luego. Bueno, acabaron haciendo el Teatro de la Ciudad porque empezaron haciéndolo ahí en San Ángel. Ah, mire. Y entonces terminaron en un recinto espectacular como es. Ve usted. Es un botón de recuerdos. Y empieza una diarrea de la memoria. Sí. Y por eso, son tentaciones que por eso digo, vamos a la tragedia de hoy, vamos a las tragedias de hoy. Vamos a los insabores. Drástico cambio. Sí, claro, pero nos toca diario. Sí. Diario. Estamos tratando de respirar cuando nos viene la patada en el estógamo. Ay. ¿No? Los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa le están pidiendo al presidente de todos ustedes, a Henry Monster, por el que ustedes votaron, que se pronuncie y que reconozca el fallo de la, que reconozca el fracaso. El fracaso. De la verdad histórica. El fallo de la Comisión Interamericana. Y el fallo de la Comisión Interamericana y del tribunal. Así es. Del tribunal con sede en Tamaulipas. O sea, están en esta cuestión de usted ya se va. Sí. Ya se va. Por lo menos pronúnciese para que no vayamos a creer que en los últimos meses que le quedan a la administración va a ser todo lo posible por cortar las posibilidades que se han abierto a partir de que dictaminó el tribunal de Tamaulipas. Todo lo que hizo y desde luego combina con la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con ONU Derechos Humanos y con muchas organizaciones de derechos humanos que han estado peleando exactamente lo mismo durante años. Todos confluyen ya casi cuatro años de la tragedia, señor, en el mismo punto que hay inconsistencias graves, que las líneas de investigación se tienen que ampliar y que el objeto fundamental de la investigación que lleva la PGR no se ha cumplido porque no se sabe qué sucedió con los jóvenes. Olía a caca. Entonces no puede usted estar presumiendo de sus chocolates cuando huele a caca. Y ahora confluye hasta un tribunal donde dice la PGR trabajó de la fregada. No hicieron las cosas bien y además lo enumera. Sí. Enumera todas las taras y las pifias de la PGR. ¿Y por qué tienen que reponerse? Hablan de la Comisión de la Verdad. Así es. Y hablan de que algunos procesos van a tener que reponerse porque todo indica que hubo torturas para esas declaraciones. Hay mucha gente que dice, entonces van a soltar a estos hijos de la chingada. Es que se llama el debido proceso. Se llama el debido proceso, que es algo que tú exigirías si a ti te metieran a Chirona. El debido proceso. Sí, efectivamente, pueden ser unos hijos de la chingada. Lo pueden ser. Pero por eso hay un proceso. Y si las instituciones rompen el proceso, o sea, lo hacen indebidamente, quien está acusado puede decir el debido proceso no ocurrió, fui parte de un proceso viciado, manido, fallido. Y entonces puedes encontrar hasta libertad por más que hayas hecho una inmundicia. Hay muchos casos. Hay muchos casos como existen. Igual de casos de quien no hizo nada. Y están guardados. Llevan 10 años guardados y no ha habido juicio. Sí. Fíjate nada más. O sea, de un lado de los hijos de la fregada y del otro lado los inocentes. Y sufren el mismo vicio de la manipulación de la ley. Para sacarles dinero a todos en todos los casos. Entonces vamos a enlazarnos con David Rodríguez, que nos tiene frescas, frescas noticias acerca de esto, porque miren que conoce el tema y además lo vio y lo oyó con su propia persona. David, muy buenas tardes para ti. Te saludamos con gusto. Hola, Broso. Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Y como bien comentas, padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, exigieron al presidente de México, Enrique Peña Nieto, que haga pública la voluntad de su gobierno para obedecer el fallo de los magistrados del primer tribunal colegiado de Tamaulipas para crear una comisión de la verdad para resolver este caso. Durante una conferencia de prensa, los papás recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reprochó a las autoridades mexicanas por las graves irregularidades que tienen en las investigaciones, además de cambiar la narrativa de los hechos de la llamada verdad histórica. Mario César González, padre del normalista desaparecido César Manuel González, lanzó el llamado al jefe del Ejecutivo para que se comprometa a enacatar lo que dictó el Poder Judicial Federal, con el simple objetivo de localizar y ubicar el paradero de los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. ¿Pero qué te parece, Broso, si escuchamos de viva voz lo que dijo ese señor? Va. A este llamado, Broso, se unió el vocero de los padres de familia, Felipe de la Cruz, quien dijo que esta ya es una sentencia judicial que debe ser cumplida, por lo que el gobierno mexicano ya no tendrá excusas para revelar la verdad de los hechos. Por su parte, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, insistió en que es necesaria una postura pública del presidente Peña Nieto de acatar este mandamiento de los magistrados ante la nula confianza que existe en la sociedad por hacer las instituciones públicas de justicia. Finalmente, los padres de los 43 normalistas revelaron a los medios de comunicación que rechazaron los 500 mil pesos de indemnización que dicta el fallo del primer tribunal colegiado de Tamaulipas, además de que en caso de que los responsables de la desaparición forzada de sus hijos salgan en libertad por haber sido torturados, será culpa exclusivamente de la Procuraduría General de la República. Broso, es el reporte. Es como el colofón de 100 historias de las cuales ya estamos hartos a propósito del asunto de Ayotzinapa, todo lo que se ha querido crear como verdad, como algo histórico, como algo que sucedió, que sucedió de tal manera que no sucedió de la otra, siempre tratando de estar ocultando lugares, personas o pistas que nos pueden llevar a puertas más grandes y quizá hasta la verdad, pero todo eso se ha ido ocultando y nos han querido llevar por un camino que nosotros nos dimos cuenta que era el equivocado, o más bien lo corroboramos cuando vino el grupo de expertos de la GIEI, del GIEI, el grupo interdisciplinario que lo mandaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahí fue cuando corroboramos que no estábamos tan perdidos, que nos estaban cambiando oro por baratijas y ahora el tribunal pues realmente da la bendición a todas esas sospechas y a todas esas otras verdades que el gobierno estuvo negando por años y que ahora le exigen a Henry Monster, Peña Nieto, no te hagas que la Virgen te habla antes de que te vayas por lo menos ten la vergüenza, ten lo que te quede de corazón si alguna vez lo tuviste para que se eche a andar todo esto si ya no fueron capaces ni siquiera de mantener creíble su trabajo, entre comillas, pues entonces no le quiten la oportunidad a los padres de los 43 de saber dónde acabaron sus hijos, dónde están o dónde están los restos para que el ciclo, por muy fatídico y por muy trágico que se oiga, este ciclo de tragedia debe terminar porque es lo más sano para ellos y también es lo más sano para el país, que haya esa certidumbre de que se supo la verdad de lo que pasó, aunque te hayas llevado a 10 o 15 importantes entre las patas, 10, 15 importantes que a nosotros no nos han servido, que a nosotros no nos han hecho un servicio, que con nosotros no nos han convencido y que ahora es la oportunidad, vamos a estar muy pendientes de todo lo que se dijo hoy, de todo lo que se está pidiendo y de a ver cómo reaccionan, no quiero imaginarme que sea una negativa o una salida por la tangente, por ejemplo, del secretario de Gobernación, que es al que meten en este tipo de casos, no para decir un no de frente, pero tampoco para decir un sí nunca, ¿no? Entonces me imagino que esa podría ser la mejor de las, la peor de las visiones que podríamos tener, que le encarguen al secretario de Gobernación enterrar, ahora sí, enterrar esas posibilidades de que haya una comisión de la verdad y que la PGR, aunque sea, la PGR, trabaje como debió trabajar durante todos estos años y que nada más vino a meterle el dedo a la boca a toda la sociedad. Estaremos pendientes, David Rodríguez, por lo pronto daremos seguimiento. Gracias. Muy buenas tardes, broso. Muchas gracias, buenas tardes, David Rodríguez. ¡Corte! ¿Eres de los que se empina la caguama sin pudor alguno o te gusta tomar una buena cerveza artesanal y sabes en qué vaso tomarla según su tipo? El vaso en el que se sirve la cerveza es casi tan importante como la cerveza misma, ya que con ayuda del vaso se experimenta de una mejor forma todas sus cualidades, porque en cuanto la cerveza toca el vaso, su color, aroma y sabor se ven alterados y dependiendo de la forma del mismo, afecta el desarrollo y la retención de la espuma, lugar donde se guardan todos los compuestos que contiene la cerveza y que le dan su identidad. Si no tienes idea de lo que te estoy hablando, yo te voy a enseñar para que te luzcas este fin de semana. El vaso Pinta Americana Shaker. De todos los vasos, el más común. Le caben 16 onzas de puro sabor. Tiene una forma cilíndrica simple que se ensancha a medida que sube. Es normalmente usado para la mayoría de los estilos de cerveza como lagers y porters. El tarro. El favorito de muchos porque le cabe un montón. Su principal característica es su forma cilíndrica y una asa para evitar que tu mano caliente la cerveza. Se recomienda tomar con cervezas tipo Amber. Copa. La de boca ancha y grandes sorbos. También gracias a su amplia apertura, ayuda a que se disfrute más el sabor y sus aromas. Con sus paredes de grueso vidrio y su gran peso, este tipo de vaso es ideal para las cervezas más complejas, como las belgas. Copa Snifter. Estas copas son usadas normalmente para el brandy o el coñac. Copa Snifter. Estas copas son usadas normalmente para el brandy o el coñac, pero en el mundo de la cerveza es ideal para capturar la esencia de las más aromáticas. Esta copa se recomienda para las hipas dobles o imperiales y las hipas belgas. Copa Flauta. Por su forma alargada y delgada, el gas de la cerveza se desprende fácilmente, lo que ayuda a percibir a full sus aromas y resaltar su claridad brillante. Por eso, se recomienda para cervezas como las Lagers y Pilsners. Ojo, no son todos los vasos que existen, ya que también está el Tulipán, Núnich, Pilsner y Weizen, pero te presento los más comunes. Ahora que ya sabes más o menos qué vaso o copa resalta los atributos de cada estilo de cerveza, procura alejar tu boca de la botella. Por nada del mundo enfríes tus vasos ni aceptes que te sirvan en un vaso escarchado. Esto hace que la cerveza se diluya y que altere de manera negativa su temperatura. Pero igual, como dicen por ahí, en gusto se rompen géneros. Así que, tómatela. Déjenla acabar a la niña. A lo mejor se le travesó un trago, pero estábamos todos así. Ya, al cierre. Como nunca estuvo nadie en la secundaria, todo el mundo estaba ahí. Oye, qué ciencia tan aparte es esta. Qué arte. Y además de conocimiento. Conocimiento porque generalmente, o sea, no porque, no porque, este, que es una pena que a un buen borracho le falte el conocimiento. Total, total. Que no sepa cómo beber. O sea, puedes perder el conocimiento, eso está bien. Porque, bueno, eso puede ser una consecuencia. Pero, a mí, a mí me estaban haciendo, pues, realmente clases. Es decir, hay mucha gente que dice, le dice al mesero, nada más sin espuma, chaparrito, ¿no? Cuando me sirvas mi... No, 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 no. Es parte de... Error. Error. Claro, es parte de... Error. Ahorita lo decía la niña Alejandra, ¿verdad? Decía la niña Alejandra en una de sus identidades, decía la niña Alejandra, que en la espuma es donde se concentra las cualidades o los defectos de la cerveza, ¿no? Y... Una cerveza quemada no hace espuma, por ejemplo. Por ejemplo. Y también decía, no, deja que la espuma salga, no te la empines en la botella, tiene que servirte. Es más, ahí en España están los famosos, este, los que tiran la cerveza, los tiradores, y que tienen que tener un papel que los autentifica y los avala como tiradores de cerveza. Fíjate, perdón, 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 perdón. ¿Qué? José Fernando dice yo soy... No, que él, él seco. Ah, yo seco y ustedes poniendo cervezas. Ay, ay, ay. Échate agua. Este... Carlos Junior, puras chelas y yo seco. ¿Cuánto seco hay, verdad? Y es jueves, señor. ¿Cuánto seco? En vaso pequeño es deliciosa la cerveza, dice... José Fernando. Oye, José Fernando, en algo... ¿Tienes alguna razón en algo? Hay cervezas que son tan oscuras que tienen una densidad impresionante. Sí. Y esas se toman en vasitos como de, como de café express doble. Ok. Y no aguanta usted tres vasitos de esos. Vaya. Está la concentración y la densidad de esa cerveza siempre negra. El grado de alcohol... El grado de alcohol es superior y todo está hiperconcentrado en esta cosa como atolosa. Vaya. Sí. José Luis López, en la banqueta, si en la banqueta sabe mejor, si lo que tú tienes para tomar cerveza es una banqueta, está bien. Claro. ¿No? Alex. Él dice que toma cerveza... No. ...en bolsa y popote. Este... Sí. 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 Es... Si tienes 12 años, está bien. Ok. Si tienes 12 años y le tienes que tomar una cerveza en bolsa de plástico, pues, ni modo, pero ya madurarás. ¿Quién dice? Lili Robledo, que se le antojó. ¿Desde Morelia? Desde Morelia. ¿Con este calorón se le antoja una cerveza? Claro, mi amor. Desde luego. Y está muy bien. En Morelia hay lugares muy buenos como para irse a tomar una cerveza y disfrutar de una tarde que seguramente estará maravillosa allá en Morelia. Ahí en los portalitos. Ahí en los portalitos. ¿Quién? ¿Quién? Chávez K.M. Al fin que es jueves. Sí, bueno, estamos... La intención de lo de la cerveza es porque se acerca el Mundial. Claro. Se acerca el Mundial y entonces, bueno, siempre... No sé cómo vaya a pasar esta vez porque cuando los partidos son en la tarde o en la noche, pues, la fiesta se cuenta sola, ¿no? Pero con los partidos en la mañana, más allá de algunos que podemos tomar algún tipo de bebidas desde las 8, 8 y media de la mañana, pero en general los negocios no van a abrir para que la gente vaya a desayunar, ¿no? No, no, es más de desayuno. O a lo mejor... Es hora de desayuno. Es hora de desayuno, pero a lo mejor pensando en ganar algo de dinero, a lo mejor diseñan alguna estrategia para... ¿Para desayunar? Para promover los partidos en algún restaurante. Porque mire, la cuestión de este tipo de negocios es el alcohol, no los huevos poché. Así es, sí, sí, que va más con el horario de la tarde, la noche... Luis Pacheco, ¿qué dice? A ver. Claro. Sí. Que hasta para ser borracho hay que ser un profesional y que si le podemos proporcionar el teléfono de Doria. Vaya. Que no sé por qué quieran hablar con él. Ah, este, nos habla de Nueva York que realmente se llama... Tomayork City. Bueno, como en todos lados, ¿no? Bueno, hay más borracho profesional en Europa que en América. En Estados Unidos, sí. Que en América en general. ¿De plano? Sí, 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 sí. O sea, tienen más siglos de beber. Ok. ¿No? En general, de vivir. Entonces, sí, es otro nivel. Es un nivel muy grande entre que hay en ese tipo de cuestiones del beber ecue y de la comida. En Europa que en Estados Unidos. Porque también la cosa de la comida es mucho más rica en México, Centro y Sudamérica que en Estados Unidos. Eso sí, claro. Total. Realización, claro. Total. Eh, la abuela pregunta. ¿Cuál es la mejor botana para tomar cerveza? Uy, abuela. Híjole, es que depende de dónde estés. Entonces, por ejemplo, hay una botana que, por ejemplo, en Estados Unidos y en México domina, que es el guacamole con los totopos. Ese, ese domina. Pero fíjate, por ejemplo, ahorita que estaba yo pensando en la cerveza, en Alemania, las grandes cervezas, porque además es el país de la cerveza. Las grandes cervecerías de Alemania, la botana, esto ya cuando ya llevas dos litros, cabrón. Que el tarro en Alemania es de litro. Entonces ya llevas dos y entonces estás necesitando algo que te cache lo que viene, ¿no? ¿Y sabe qué es la botana? ¿Cuál es? Pan con manteca. Vaya. ¿Y se lleva bien? Eh, sabe de la chingada, pero sirve. Ok. Sirve porque recubre. Claro. Claro. Pero usted, ese es el chiste. Ese es el efecto, entonces, que busca. No es tanto allá como que sabe rico. Ya. No, porque aquí sabe rico el guacamole. Las abuelitas le hacen pancita. Eso es, le hace pancita. Ese es el efecto, entonces. El pan con manteca. Y desde luego el sabor es muy fuerte, pero se supone que tiene un objetivo claro y que usted es un borracho, muy profesional y que procede. Claro. Claro, para continuar el proceso. Exacto. Que esto además es muy relativo, porque acuérdate que aquí, para empezar, pues tú estás pidiendo un queso, ¿no? Cuando hay otros países que el queso es el postre. Ah, claro. Claro. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y un poco cuando estás en esos países lamentas que no haya un quesito de entrada, pero das gracias a Dios cuando pruebas ese postre con queso. Uf, qué rico. ¿No? O la torta que se conoce, le dicen así pastel. Pasa ese. Le dicen pastel. En lugar de decir pastel dicen torta en algunos países. En algunos lugares la torta. Exactamente. Pero es la torta que nos imaginamos aquí. Nosotros nos imaginamos varias tortas. Ah, caray. Porque aplica para varias cosas. Yo solo una torta. Yo solo la... Porque dices, pues, voy a hacer una torta de bacalao. De bacalao. O puedes decir, mira nomás cómo se menea esa torta. Ay, qué barbaridad. O como en fiesta de selección, ¿no? Tráete unas tortas y luego, luego. Oye, vete por unas tortas. Sí. Ya digo, si de pronto llegan rusas, pues no importa. Qué barbaridad. La uf dice, buen provecho. Buen apetit. Buen apetit. Buen apetit. Qué barbaridad. Y hasta es que se le acabe. No, no, no. ¿Dice quién? Elena Márquez. Grosso. Mi esposo me va a pegar si no me saludas. Porque siempre te escucho y no me pelas. ¿Cómo se llama ella? Elena Márquez, que ese tipo no se atreva ni a tocar tus tesoros. Hago conmino, conmino al neandertal que se casó con esta niña, que no le toque ni un pelo. Porque un solo cabello de ella vale más que toda mi puerca vida. ¡Ay! ¿Cómo se llama ella? Elena Márquez. Elena Márquez. Tu esposo quería que te saludara. Te mando tres abrazos y unos besos, mi amor. Que hasta se le van a estar antojando a tu esposo. Pero como... Pero como las preferencias están muy bien ubicadas, ¿verdad? Valgan nada más los cariños y las caricias para Elenita. Muy bien. Rafael Anaya, ¿qué dice? ¿Qué dice? Tenemos nuevamente el segmento del arrimón del camarón. Te va a tocar. Te va a tocar, amigo. Te va a tocar tarde o temprano. Vas a ver si no es en este programa en la vida. Pero te va a tocar. Te va a tocar. Oigan, a propósito de... Iba a decir, es del camarón, pero... No. Pues a propósito de mariscos. Ok. Para poder ser amplios en todos los conceptos, ¿no? A propósito de mariscos. El abogado de Trump. Es como se llama este... Rudolf Giuliani. Giuliani, que ya no debería estar trabajando ese cabrón. Ya no. Tuvo sus buenos tiempos. Exalcalde de caballo. Recuerda que lo trajeron aquí para... Marcelo. Sí, sí, sí. Marcelo lo trajeron de asesor. Sí, lo trajeron de asesor, claro. Ahí pagamos unos dólares. Sí. Todos nosotros. Sí, sí. Ahí pagamos unos dólares. Luego pensamos para qué nos sirvió. Pero vamos ahorita a Giuliani, que ya no está en edad. A lo mejor está en edad de transmitir sus experiencias y todo eso. Pero ya para estar inactivo y para salir en los medios, ya empieza a ser un poco penoso. Porque está tratando con un personaje muy vergonzosito como es Trump. Y hacerle la segunda, pues siempre es un poco penoso. Claro. Y más a su edad y más después de los cargos importantes que sí tuvo. Y entonces tener que hacer esta especie de patiñito, ser patiño de un mal cómico, es lo peor que te puede pasar. Es lo peor que te puede pasar. Entonces Giuliani dice, fíjense nada más. Acuérdense ustedes cuando hablamos con nuestro amigo en Texas, nuestro corresponsal. Francisco Villalobos. Francisco Villalobos. Acuérdense ustedes cómo nos describió al sujeto que mandó Kim Jong-un a hablar a la Casa Blanca. Kim Chol, que es el vicepresidente. Ese. ¿Se acuerda de la descripción que hizo? Sí, sí, sí. Que era un verdadero halcón que realmente observaba todos los detalles. Espía. Sí. Matarife. O sea, tenía el colección de las medallas de un malo, de la peor película de malos. Que era el ojo realmente más importante de Kim y que iba a llevarle todos los detalles de cómo se conducían, lo que hablaban, los códigos. Y dijimos que si era el mensajero él, pues imagínate el mensaje. Porque además ese señor Chol tuvo muchos años prohibida la entrada a los Estados Unidos. Sí. Por algo. Y ahora entró con alfombra roja, cabrón. Sí, sí, lo fueron a despedir hasta la camioneta. Ah, no, no. Mike Pence, el vicepresidente y Donald Trump. Ya, oiga, no quiere llevarse el avión del presidente. Para que vaya cómodo. O sea, hasta unas galletitas le mandaron. Y dice, mire, llévele allá. Llévele, llévele allá a Don Kim. A Don Kim. Unas, unas, este... Algo típico. Llévele algo típico aquí de Estados Unidos. El American Pie, dice. El American Pie y unas revistas de las amigas del patrón. Ese fue el que fue a Casablanca a decir, a ver, en qué quedamos, ¿no? Y esa descripción fue muy buena de Francisco Villalobos. Sí. Vean ustedes el tamaño de ficha. Es para los que no entienden muy bien, y esto les va a quedar muy claro. Es como si Kim Jong-un hubiera mandado a Luisito Reggio. Ay, ay, ay. O sea, para los que andan en ese pedo, ¿eh? Para que se imaginen, ¿no? De la serie. Sí. ¡Andale, niño! ¡Abre la puerta, joder! ¡No me ande con pili... Con gilipollecese. Con gilipollecese. Con gilipollecese, ¿eh? ¡Andale, niño! Así. Para los que no saben en la onda coreana, ¿y eso? Sí. Para que se lo imaginen. Entonces, dice Giuliani que se va a hacer lo de Corea porque Kim Jong-un suplicó de rodillas para que no se anulara la cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte. Díganme ustedes si esto no es ridículo. ¡Qué barbaridad! Sobre todo que... Vea usted Corea del Norte, su historia y su estructura actual. Así es. Vea usted el poder que tiene Kim Jong-un más allá del Pacífico, más para acá del Pacífico, vamos a decir. Más para el Occidente. Tiene una influencia y un poder impresionantes. Vea usted la gran amistad, casi complicidad, que existe con China. China. Claro. Hay un ir este en el 1-2, ¿no? Sí. En el 1-2. ¿Quién puede creer, viniendo de Giuliani, que el mero, mero chipocles de Corea del Norte casi se le hinca a Trump? O sea, es de párvulos, ¿no? Es una cuestión que además de rebajar la diplomacia, justamente hacen lo que no les gusta que les hagan, porque se supone que en toda esta historia de si se reunían o no el próximo 12 de junio en Singapur, el presidente Donald Trump se quejó porque un ministro de comercio había insultado a Mike Pence, el vicepresidente, y le había dicho que las declaraciones de él, así, habían sido estúpidas, porque Corea del Norte nunca se iba a deshacer de su arsenal nuclear para que acabaran como Muammar Gaddafi. Entonces, toda esta, digamos, represalia de Donald Trump para decir, ahora ya no hago la cumbre, fue por este insulto, y ellos se dan el lujo de poner al líder, como dice usted, de Corea del Norte, Kim Jong-un, a este nivel que es nada creíble de que se le va a arrodillar al presidente. Ahora, ¿qué puede pasar? En una alta diplomacia. Ahora, ¿qué puede pasar? La alta diplomacia, digo, estamos hablando de Trump. O sea, en nivel Trump no hay nada de altura. ¿Qué puede pasar ahora? Que después de lo que dijo Rolf Giuliani, reciba una llamada telefónica de Kim Jong-un y decir, ¿sabes qué? Ya, déjate de mamadas, güey. Se acabó. Adiós, cumbre. Adiós. ¿Y sabe qué puede pasar? Que sea Giuliani el que salga a pedir disculpas y a retirarse de la vida política. La altura y el nivel que tuvo Giuliani puede acabar siendo un pinche fusible. Sí, sí, sí. Para acabar una bronca que nunca debió existir. Por supuesto. Porque ya está la fecha, porque ya aceptaron y nadie tiene que salir. Giuliani, desde luego, no habló de su roncopecho. Habló del pecho de aquel baboso de Trump. Giuliani no lo haría. Está viejo. Ya no lo quieren en muchos lados. Lo tiene el actual presidente. Lo usa el actual presidente. Ser viejo es una chinga. Di esto. Di que se incó. Dilo tú. Y el otro va y lo dice. Cuando venga la respuesta, va a decir, perdonen a Giuliani. Giuliani se va a disculpar públicamente. Algo así. Algo así. Vean ustedes. Oigan. Juzguen. Rudy Giuliani, abogado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el líder norcoreano Kim Jong-un suplicó de rodillas no anular la cumbre prevista para el 12 de junio en Singapur. De acuerdo con el diario The Wall Street Journal, la afirmación la hizo el exalcalde de Nueva York durante una conferencia de Globes Capital Market que se celebró esta semana en Israel. Luego de una explicación que dio el exfuncionario estadounidense, argumentando que Trump canceló la cumbre tras insultos al vicepresidente, al asesor de seguridad nacional y por una amenaza de guerra nuclear, lanzó la polémica postura. Dijimos, bueno, en esas circunstancias no vamos a celebrar la cumbre. Esto obligó a Kim Jong-un a ponerse de rodillas y suplicar para que la llevaran a cabo, sostuvo. El abogado de Trump también sugirió que se utilicen tácticas similares con la autoridad palestina porque ha cortado lazos con Estados Unidos para protestar por la decisión de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Durante su periodo como presidente de los Estados Unidos, Barack Obama tuvo que guardarle un secretillo a su esposa Michelle. Todo ocurrió durante la visita que ambos realizaron en mayo del 2011 al Reino Unido, ocasión en la que se reunieron con la reina Isabel. Según revelaciones en el libro El Mundo como es, Memorias de la Administración de Obama de Ben Rhodes, el ex asesor nacional de seguridad en ese periodo presidencial. Lo cierto es que Obama fue muy cuidadoso en ese entonces, incluso contó con el apoyo del personal del Palacio de Buckingham para que su esposa no se enterara de nada. El expresidente se encontraba una noche preparando su discurso para el día siguiente. Mientras tanto, en otra de las habitaciones del Palacio descansaba su esposa. Fue en ese entonces cuando uno de los mayordomos se le acercó para avisarle, señor presidente, perdón, hay un ratón. Este gracioso acontecimiento llevó a Obama a actuar de manera inmediata con la finalidad de que su esposa, quien lució radiante durante aquel viaje, se mantuviera tranquila. Fue en ese instante cuando el exmandatario hizo una petición, no le digan a la primera dama. Por supuesto, el mayordomo fue empático con el entonces presidente, a quien simplemente le respondió, trataremos de atraparlo. En la anécdota contada por este libro, también se mencionaba que Obama fue reiterativo, pues su mayor interés era que Michelle estuviera ajena a este tema. La mentirita blanca le funcionó, pues al día siguiente, el exmandatario pronunció un histórico discurso ante el Parlamento inglés para hablar del largo historial de cooperación entre Estados Unidos y el Reino Unido, y la visita, por supuesto, siguió de maravilla. Sí, qué buena anécdota esta de los Obama, y fíjate nada más cómo la señora Michelle se vino a enterar de esa anécdota donde ella fue protagonista hasta que se publicó el libro, hasta que se publicó el libro, porque el marido nunca le dijo nada hasta que salió en el libro. Oigan, chamancos, a propósito de esto, nada más para que ustedes sepan, nosotros hemos estado aquí platicando desde temprano en la tarde de todas las llamadas que está recibiendo todo el mundo en contra de López Obrador. Empezó por la línea fija de las casas y ahora ya está en los celulares. A ti te hablaron en la mañana, hay compañeros que han recibido hoy cuatro o cinco llamadas. Bueno, tú ya cuelgas y ahora en los teléfonos ya la gente está bloqueando esos teléfonos, pero acuérdense que son call center. Sí. ¿Quién sabe quién sabe quién está gastando una millonada? Que además es, en el peor de los casos, es dinero de todos ustedes, ¿eh? Pero es una millonada estar, bueno, imagínate la base de datos que tienen, imagínate de dónde la sacan, ¿eh? Sí, no, 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 no vamos a escucharlo, nada más, nada más es para que, si ustedes tienen algo de experiencia en la vida y tienen una ilustración por, por, la que sea, ustedes pueden entender que todo eso es una campaña, de hecho, de hecho la, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales ya está investigando las llamadas que se han hecho, y así lo dice la CEPADE, en contra del candidato presidencial López Obrador. ¿Cuál es lo grave de esto? Que hay mucha gente que se lo cree. No faltará la persona mayor o algo así que contesta el teléfono y que se queda preocupada por lo que oye, a lo mejor tiene un sobrino o un nieto que es buena persona y le dice, no, no se alarme, abuelita, no, mire usted, lo que pasa es que es una campaña negra que se le llama, ¿no? Entonces, ¿a quién andan buscando? A gente como usted, que es buena persona, que no está acostumbrada a ver las cosas miserables que pasa en un día, ni se entera usted de los muertos que hay por día, ni se entera usted de las tranzas y entonces esto le afecta, a mucha gente le está afectando, pero no se crea eso, son los trucos que hacen los adversarios políticos para tratar de voltearle a la gente a una persona, claro, nosotros pensamos en los que estamos aquí y sabemos perfectamente cómo se maneja eso, pero hay muchas personas que no, que no conocen de cerca esa realidad y que de pronto dicen, híjole, mejor yo ya ni voy a votar porque no quiero estar metida en ese problema, hay mucha gente así, o sea, por peor que nos vaya, por toda la porquería que estamos acostumbrados a oler y a intuir, pues todavía hay gente que no tiene esa malicia desarrollada y esa es a la gente por la que van, ¿cuántos millones le metieron a estos call centers para llegar a tanta gente? Porque ahorita, ahorita los que están en Facebook, por ejemplo, díganos quiénes recibieron ya las llamadas, más allá, más allá de su opinión o de su impresión, nada más para saber cuánto abarca, Mania Reyes dice, desde temprano me marcaron, Laura Ortega, me marcaron en la mañana, igual que a ti, Rita Isela, a mí Rita Isela no me han llamado, ojalá no te llamen, ojalá no estés en la base de datos que compraron estos mequetrefes, Dani Torres, sí me hablaron con estas pinches mentiras, Víctor Ortega, nunca he recibido ni despensas ni dinero, pero sí las llamadas, Lucía Arellano, a las 6.41 recibí esa llamada y da el teléfono, da el teléfono, no estamos dando el teléfono porque resulta un ejercicio inútil, estamos hablando de un call center que maneja de origen, pues puede manejar miles de teléfonos, miles de números, ¿quién? Lourdes Rodríguez grabó, qué bueno que lo grabaste porque todas esas grabaciones ahorita están llegando a la FEPADE, aquí la cuestión es, todavía la FEPADE dice que no sabe cómo se puede tipificar estas llamadas como un delito, perdón, 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 Patricia Morales, me han llamado todo el día, ¿qué? Casi seis llamadas, así hay mucha gente aquí que ha recibido cuatro o cinco llamadas, ella recibió seis y este, fíjate, ahorita iba a ir a otra cosa y ahorita se me descunchinfló. No lo tipifica la FEPADE, cómo lo... Gracias, 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 cabo. Señor, con una oscura... ¿Quieres una oscura? No, 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 al rato. Ah, bueno, entonces, decían, ¿cómo tipificar? Evidentemente, si es una campaña negra contra un candidato, pues desde luego que puede tipificarse como un delito, ¿no? Fíjense nada más que curioso. Acuérdense de las llamadas de extorsión. Exactamente, sí. Entonces, si no te la crees, ¿no es delito? Sí, sí, sí. O sea, nos han extorsionado tantas veces por teléfono que dicen, este, aquí tengo a tu hijo, ah, sí, este, dile que te rompa tu puta madre, vámonos, chingos. Ya. Ya. Se acabó. Después de seis, siete veces, ¿no? La primera vez se te fue la vida. La cuarta vez, de la cuarta vez para adelante, dices, no, este se va a llevar su surtido rico, no para que le duela, nada más para que sienta el ridículo de no haber podido engañar a otro. Entonces, una llamada de extorsión. Si tú te lo crees y vas a depositar el dinero que te están pidiendo por un hijo tuyo que no tienen, entonces, si tú vas y caes en la extorsión, sí es delito, porque es una extorsión. Claro. Porque te sacaron dinero, ¿no? Sí. A pesar de las mentiras y los engañufos. Pero si tú ya te sabes el truco y le mientas la madre y le dices de qué se va a morir él y sus próximas seis generaciones, ¿entonces no hay delito? No, no hay delito. ¿Por qué? ¿Por qué? Si te extorsionó, te quiso extorsionar. La conducta como tal. Tú no caíste. Exactamente. Pero la intención era que cayeras en la extorsión, ¿o no? Sí. El dolor, la conducta. Es lo mismo en estas llamadas. Si la FEPAD está viendo más o menos por dónde tipifica el delito, vean las extorsiones. Y cae perfectamente en ese tipo de delito. ¿Qué es lo que quieres hacer? Estar a base de mentiras y campaña negra queriendo cambiar la orientación del voto de una persona. Persona con estas características que decíamos hace un momento. Porque si ya te la sabes, ya nada más te quedas con este coraje de como la sexta vez que te hablan de hablamos de la tienda tal hijo. Y ahora, como decía alguna persona que nos veía por Facebook Live, en la mañana, 6.40 en la mañana. Sí, porque está programado. O sea, está programado para invadir. No para que te caigan bien, sino para que en una de esas les creas lo que te están diciendo. Esto nada más para que quede claro para la FEPAD que sí puede haber un tipo de delito muy fácil de encontrar en la intención de querer engañar a la gente y querer orientar a base de campaña negra el voto de los demás. Eso es un delito. Eso es un delito. Oigan, fíjense que estuvimos, bueno, estuvimos platicando ayer justamente con la gente de... Ah, no, esperen, es que estoy viendo en qué delito vamos. No, ahorita vamos con lo del animal político, que por cierto ya echó a andar la segunda parte de lo del Seguro Social. Ahorita vamos con lo del Seguro Social. ¿Se acuerdan que habíamos platicado esta cosa muy extraña de lo que estaba pasado en la Auditoría Superior de la Federación? Para un poco humedecerles el recuerdo, ustedes tendrán que acordarse que las grandes investigaciones de las que nos hemos enterado, de grandes corruptelas, han partido de la información que recabó la Auditoría Superior de la Federación y las observaciones que ha ido haciendo y de ahí, de toda esa información, la estafa maestra y otras investigaciones que han puesto en evidencia el sexenio entero, y el sexenio entero y a sus protagonistas, a la gente del gabinetazo, ¿no?, de Henry Monster. Y por tal motivo, Juan Manuel Portal, que era el Auditor, pues cuando le toca irse el año pasado, se fue entre aplausos, entre reconocimiento, porque todo ese material que ellos investigaron y clasificaron, pues fue la fuente original de las investigaciones, ¿no? Estuvo ocho años, señor, ocho años. Ocho años estuvo en la Auditoría. Lo dejó apenas diciembre pasado y querían reelegirlo. Bueno, salió antes. Salió antes, acuérdense que para el nuevo auditor se hicieron pendejos un rato. Sí, tres meses. Nada más. Tres meses. Tres meses hasta marzo lo designan. Ya que venía diciembre, ya para salir de vacaciones, pues aplicaron la mayoría, ¿no?, para elegir al nuevo Auditor, a este señor Daniel... Colmenares. Daniel Colmenares. Colmenares. Es el nombre del nuevo Auditor, que desde que salió el señor Colmenares, todo mundo empezó a apuntar que, pues, era un viejo conocido de los priistas, ¿no?, que había estado en contacto con varios de ellos e incluso había coincidido en la Secretaría de Hacienda con José Antonio Meade III en una época de Hacienda de José Antonio Meade. Ahí habían coincidido. O sea, que quedaba como muy claro de dónde venía este señor. Y la mayoría lo impulsó a él, a ser el auditor. Luego nos enteramos, ya que estaba instalado este señor, lo primero que nos enteramos es que se despide a... Munadora Buchaín. A Munadora Buchaín. ¿Y por qué era importante esta figura? Porque era de las auditoras, en el caso de los... Auditorías forenses. De las auditoras forenses que dieron a... que registraron los números en los que se basó el reportaje, la investigación de la estafa maestra. Y dices, ah, cabrón. Porque decían, ella participó en esto, colaboró en esto, colaboró en estas auditorías, en las auditorías forenses. Y dices, ah, pues, qué raro está. Y ella, lo primero que hizo fue protestar por cómo la habían despedido. Luego la auditoría contesta el raquetazo. Y dice, lo que pasa es que fue por un conflicto de intereses. Porque Munadora Buchaín tiene una agencia, una agencia asesora al respecto de auditorías. Y dice, hay un conflicto de intereses que no te lo marcan muy bien porque nunca te hablan, por ejemplo, de contratos, pero sí hablan de personal. Sí. Hablan de personal. Y yo, lo primero que yo imaginé, este... la gente que trabaja alrededor de los auditores, los usarán para algunas auditorías por fuera o para unas asesorías por fuera, para otras instituciones o para otras compañías, inclusive privadas, ¿no? Y dices, a lo mejor por ahí puede ser. Pero llega un momento en que la auditoría empieza a echar para atrás la tesis del conflicto de intereses, pero al mismo tiempo que echa un poco para atrás esta tesis, despide a otros dos auditores. Auditores también con ese tipo de jerarquía de auditoría forense y que también están y tienen que ver con información que ha servido para investigaciones o auditorías de cosas que se están persiguiendo en este instante, que se están persiguiendo periodísticamente incluso. Y esos dos también van para afuera. Lo cual, dices, este... nosotros comentábamos eso y comentábamos, es decir, qué triste que haya este tipo de asuntos después del gran papel que hizo Portal, que además dejó a la auditoría, pues, en un muy buen lugar. Digo, tomando en cuenta el pinche sexenio que nos ha tocado vivir realmente en un lugar muy bueno, muy decoroso. Dicíamos, y ahora este tipo de situaciones, pues, qué triste, ¿no? Sí, además la trayectoria es abismal porque Juan Manuel Portal tiene 40 años en el ámbito de auditoría. Fue auditor, estuvo en el órgano interno de control de Liconsa, de la Sede Sol, de Pemex. Entonces, y tiene todos estos casos emblemáticos, por ejemplo, del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, él fue el primero que interpuso una denuncia después de los resultados de la cuenta pública de 2010. Desde ahí se empezó a destapar toda esa cloaca. Y David Colmenares, era conde, corrijo yo, David Colmenares, quien lo sucede desde marzo pasado, todo lo contrario, no tiene una trayectoria en ese sentido. Pero no adelante usted el chisme, no mate usted el chisme. No, solo apuntaba la comparación con Juan Manuel Portal. La nota de hoy en la mañana. No, solo apuntaba lo de Juan Manuel Portal. Porque ya, 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 ya no entras a la película igual, ya sabes dónde, ya sabes fue el mayordomo, fue el mayordomo, cabrón, pues sí. Bueno, entonces, tratando de remontar, este, hoy en la mañana, en el programa de radio de Carlitos Loret, a quien le mando un sinfín de abrazos, por favor, dénselo, si lo ven, en su programa de radio de Radio Centro, en Sin Anestesia, así se llama, primero habla con Muna, con Muna Buchaín, y en la llamada que tiene con Carlos, y dice, bueno, ustedes busquen, busquen si quieren, pero yo niego categóricamente todo lo que ellos dicen. Entonces, ya de entrada, decías, bueno, ya se está armando aquí un vericueto interesante, porque si la Auditoría Superior está acusándola de conflicto de intereses y ella dice que no acepta ninguna de estas cosas, pues van a tener que carearse y se va a saber quién está mintiendo irremediablemente. Pero ahí no acabó la cosa, porque se comunica Juan Manuel Portal con Carlos. Y entonces, se pone bueno el asunto, porque nosotros creíamos como, pues muy difícil, ¿no? Que después de tantos años y después de todo lo que ha pasado, elecciones, porque todavía decíamos, mira nada más estos, qué pendejos que se ponen a correr a estos auditores que llevaron esas cifras en el momento electoral. O sea, no te lo explicas porque finalmente te disparas a las patas, como Auditoría te disparas a las patas. Estás enseñando los calzones, cuando tuviste un auditor que todo mundo le brindó sus respetos, este ya empieza a enseñar los calzones y no lleva ni seis meses. Y ya les viste los pantarraps, ¿no? Entonces, habla Juan Manuel Portal. Y tenemos ahí primero lo que él opina del nuevo auditor, Juan. Entonces, entérense de esta historia, que por ahí íbamos. Porque este señor Colmenares... ¿David Colmenares? Estuvo bajo el mando de Juan Manuel Portal, dentro de la Auditoría Superior de la Federación. Y vamos a escuchar en qué concepto lo tiene. ¡Venga! ¿Qué despidió a Rogelio Colmenares? Bueno, no nada más lo despedí yo, lo despedimos también del Tribunal Federal de Justicia Iniciativa. Creo que por los mismos motivos. Incumplimiento de su responsabilidad. Retraso en el avance que se llevaba en el área que se le dio a su cargo. Y algunas omisiones, yo diría que delicadas, en cuanto al cumplimiento de auditorías. Hubo un desorden en su área, al grado de tener que pedirle su separación. Sé que se ha de haber quedado muy dolido. Con el propio licenciado Colmenares, yo creo que en su vida ha hecho una auditoría. Yo creo que ha hecho declaraciones que no están debidamente sustentadas. ¿Qué omisiones delicadas detectó usted en la gestión del licenciado Rogelio Colmenares, cuando él era uno de los subordinados en la auditoría, el actual Auditor Superior? No tengo ahorita los datos, pero una cosa importante. Retraso de una auditoría de aquellas que hicimos en Tabasco, que fue una de las mismas que desencadenaron graves desviaciones o grandes observaciones o denuncias, por lo que había ocurrido con recursos federales. Ese fue un retraso terrible. Tuve que intervenir directamente con otro equipo para que se hiciera la revisión. Y cosas menores, como pudieran ser el retraso en la solventación de observaciones, pero principalmente la falta de involucramiento en su momento de esta persona. O sea, ya en esta plática con Carlos Loret, Juan Manuel Portal califica como mediocre a este señor Colmenares cuando dice que no trabajaba, que no hacía bien las investigaciones, que arrastraba los pies, que era lento, que no le daba seguimiento a las cosas, que hubo omisiones muy sospechosas en su desempeño. Viniendo de Juan Manuel Portal. Puta, pues es mejor la horca, cabrón. ¿No? Sí, porque su trayectoria, el respeto que, como usted dice, generó en toda la oposición, incluso en la Cámara de Diputados, cada que iba a presentar... Se ganó el respeto de todos. De todos, cada que iba a presentar las cuentas públicas. Decir eso... O sea, decir eso del nuevo auditor. David Rogelio Colmenares. De David Rogelio Colmenares. Está cañón. Claro, esta es la opinión profesional que tiene el reconocido Juan Manuel Portal, de quien ahora sabemos es un mediocre auditor, David Rogelio Colmenares. Pero, lo más delicado de todo esto, acuérdense, es momento electoral. Recuerden que la auditoría todavía tendrá que lidiar con el último año de gobierno de Henry Monster. Acuérdense que va un año atrás, va siempre un año atrás y falta el último año. Vean ustedes, oigan ustedes lo que le dice Juan Manuel Portal acerca de lo que él cree que está ocurriendo, concretamente lo que le quieren hacer a la Auditoría Superior de la Federación. ¡Venga! Yo no he querido hacer ninguna declaración. Yo me he mantenido al margen de lo que es el desarrollo actual de la Auditoría Superior. Sin embargo, ¿qué sí me preocupa? Que la están desmantelando. Pregunta usted a cuánto ha despedido. Todos los primeros niveles. Todos. Y todavía faltan algunos. Para los auditores especiales ya no existe ninguno. Directores generales, van varios que salen. Entonces, no sé qué van a hacer. No sé cómo van a cumplir el programa. No sé qué cuentas van a entregar con gente nueva que no sabe lo que se tiene que hacer. Oigan nada más. ¿Qué es lo que están pretendiendo? Están desmantelando la Auditoría Superior de la Federación. Están ya los auditores, a los principales auditores, fuera. Los directores generales ya no hay. La están desmantelando. ¿Para qué? ¿Para regalarle a la administración su último año gratis? No, es una vergüenza. Es tristísimo. Es lamentable. Porque desde luego, y conservaremos ese gusto de saber que la Auditoría Superior de la Federación está cumpliendo con su trabajo y que nada más por cumplir con su trabajo, exhibe a los que pretenden llevársela suavecito, bajo de la mesa y rapidito, y los exhibe. Las triangulaciones, todo ese modus operandi que ahora conocemos prácticamente de todos los casos de gran corrupción en este sexenio, pues vienen a partir de esos números que luego investigan los periodistas y que dicen, mira, los patrones de conducta, mira cómo se triangula el dinero, mira de dónde viaja, dónde viaja, y mira, pasa en la misma secretaría aquí, lo mismo pasa en esta secretaría, en el gobierno de tal estado, en el gobierno de tal estado, como si fuera una orquesta dirigida por el mismo director. Traducen esos informes de la cuenta pública en una historia digerible. Así es. Que la gente entiende cómo se mueven las fichas del dominó. Esta misma Auditoría Superior de la Federación, que tantos gustos nos regaló por decirnos la verdad. Los desfalcos. Por contarnos los desfalcos, el caos y la ratería de toda la administración, ahora, en sus palabras, la están desmantelando. ¿Por qué? Nada más de principio, por meter a un ser mediocre para trabajar, como lo calificó el mismo que lo despidió. Nada más para que tengamos una idea de este colofón de todo el desastre que lleva casi seis años andando. ¡Corte! ¿Sabrá Dios qué ponen en la comida que comemos cada día? Y tal vez después de esta cápsula te lo preguntes en serio. En Carolina del Norte descubrieron el ingrediente secreto de una pizzería. Un supervisor de Primo Pizza en Fayteville vio el veneno para ratas el primero de junio antes de que el queso se usara en las pizzas, lo cual le pareció bastante raro. Después vieron algo sospechoso en el queso. El empleado fue detenido tras verificar videos de vigilancia. El informe de la media. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por unanimidad, declaró válida la candidatura al gobierno de Chiapas de Fernando Castellanos Cali Mayor por los partidos Verde Ecologista de México y los partidos de registro local Chiapas Unido y Movera Chiapas luego de que decidieran separarse de la coalición que tenían con el PRI y Nueva Alianza. La Contraloría General de la Ciudad de México desahoga investigaciones sobre 99 expedientes derivados de denuncias relativas a presuntas faltas administrativas de servidores públicos con relación al proceso electoral. En el marco del programa de vigilancia electoral, ejecuta 50 auditorías a programas sociales, adquisiciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. Los cadáveres petrificados de ocho personas fueron exhumados entre el miércoles y el jueves de una fosa clandestina descubierta en el estado de Jalisco, informó el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero. Los estudios aún no determinan el sexo u otros datos de las víctimas, pero por la vestimenta parece que todos son hombres. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Delegación Morelos, clausuró un centro de acopio de residuos peligrosos por carecer de permisos, medidas sanitarias y de seguridad. La dependencia informó que tras una denuncia ciudadana personal de esta Procuraduría, acudió al establecimiento donde además aseguró aproximadamente una tonelada y media de medicamentos caducos. El gobierno de Tamaulipas informó que inició un programa de colaboración sin precedentes en conjunto con siete agencias federales de Estados Unidos en contra de grupos delictivos que operan en la frontera. Dicho plan, indicó el gobierno estatal, consiste en la colaboración en materia de inteligencia para lograr un intercambio oportuno de información y así facilitar la detención de delincuentes clave en el combate a la inseguridad. El informe de la media. Bingo. Voy a poner bingo. Eureka. Es que hay emoción, hay emoción en el estudio. Ya ahorita se imagina, ya ahorita verán ustedes por qué hay mucha emoción en el estudio, que desde luego siempre aquí están corriendo las emociones, desde luego que sí, pero la emoción es muy especial y es muy grande, como cuando tenemos visitas que nos han robado mucho tiempo el corazón. Entonces, ¿qué les parece, mis niños, ahora que estamos hablando? Vamos a salirnos un poco de todo la montaña rusa de patrañas que hemos estado platicando con ustedes acerca de lo que ha pasado en esta administración. Y vamos a entrar ahora al otro lado de las campañas políticas porque nuestros compañeros en la redacción se han puesto muy truchas para ver, acuérdense ustedes que hay campañas políticas en todo el país. ¿Cuántos, cuántos, cuántos? 18 mil cargos. 18 mil cargos. La elección más grande. Se están jugando para la elección del primero de julio. Imagínense ustedes cuántos spots, cuánta publicidad, cuánta propaganda, cuántos eventos están haciéndose todos los días en el país cuando se están buscando 18 mil cargos. Bueno, de todo eso, nuestros compañeros han buscado cosas que puedan llamar la atención. Llámenle usted chuscas, llámenle usted ridículas, llámenle usted un exceso, llámenle ustedes una mascarada de todo hay en la viña del señor. Vamos a ver qué nos coleccionaron para hoy. ¡Venga! El recuento del contenido político para las campañas electorales continúa y no da tregua a quienes piensan que lo han visto todo. La clase política se supera a sí misma. Aquí una muestra del talento desplegado. En el estado de Jalisco, el aspirante a regidor de Tlaquepaque por el partido Nueva Alianza, Carlos Esqueda, quien centra su propuesta en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTI+. Pide al electorado brindar su voto con un video bastante peculiar. Uno de los más conocidos, quizás, es el palomazo que Anaya protagonizó con el perredista Juan Cepeda. En este video, el candidato a la presidencia nos muestra sus dotes de músico y nos asegura también que es muy banda. A casi tres semanas de que se lleve a cabo uno de los procesos electorales más complejos en nuestro país, una de las inquietudes puede ser que nuevas ideas nos compartirán estos personajes que, al parecer, tienen mucha imaginación para crear sus materiales de campaña. Para Informe Brosso, Andréa Escalante, Acústica Noticias. Vamos a los temas deportivos, nada que ver con la charlotada, nada que ver con la charlotada. Bueno, Dios guarde el hora. Vamos con los temas deportivos, todavía, productor, guarda silencio. Vamos con algunos ecos del régimen de transferencias. Buenas noticias para la gente de Estados Unidos, porque el peruano Rui Díaz fue vendido a la MLS como jugador franquicia y va seguramente a ser uno de los refuerzos del conjunto de Seattle. Así de que es una muy buena operación. La que hacen 15, 16 millones de dólares el costo del futbolista peruano y otras transacciones de las que platicábamos ya desde ayer, por supuesto, en este régimen de transferencias. Hay un detalle con respecto a la permanencia de Almeida que hablábamos la semana pasada que si se iba o no de las chivas. A título personal le digo que yo vi en el teléfono de una persona que intercambió mensajes con Almeida y a mí me quedó claro que Almeida se estaba despidiendo. Sí, Almeida se estaba despidiendo. Al menos de esta persona habla que se lleva en su corazón al Guadalajara, que se lleva en su corazón a las personas que apoyan al equipo del chiverío. Y por lo menos después de leer eso, yo sí interpreto que lo que el pelado nos va a anunciar en unas cuantas horas será que no más con el equipo de las chivas. A pesar de que tenga contrato, ahí se han manejado algunas situaciones muy, muy particulares. Y entrando a temas de la Copa del Mundo, les cuento que España ya llegó a Rusia, que Uruguay empató sin goles con Uzbekistán y que Inglaterra, una de las selecciones aspirantes a pelear por el título, venció a Costa Rica este día dos goles contra cero. Más detalles en la voz de Claudio Hernández. Esto es el Minuto del Mundial. Durante este trayecto hemos hablado de muchas cosas, lesiones, listas, apuestas e incluso simulaciones de quienes ganarán el Mundial. Pero sin duda alguna, si algo define a cada Copa, es la calidad de los jugadores que la disputan. Es imposible recordar un Mundial sin pensar rápidamente en el mejor o mejores jugadores de dicha Copa. Ya sea que hablemos de Zidane en el 98, la tripleta de oro entre Ronaldo, Ronaldinho y Roberto Carlos en 2002, Iniesta y Casillas en 2010, Kempes en el 78, Bayo y Romario en el 94, Beckenbauer y Cruyff en el 74, Cannavaro y Pirlo en 2006, James Rodríguez y Manuel Neuer apenas en 2014 y por supuesto Maradona en el 86 y Pelé en el 70. Es por eso que hoy hablaremos de los llamados a ser figuras de este Mundial. Arrancamos con los obvios favoritos, la dupla de jugadores que año con año paralizan el mundo, dos de los atletas mejor pagados del Orbe y quienes se han llevado justa o injustamente los últimos 10 balones de oro. Evidentemente hablamos de Lionel Messi de Argentina y Cristiano Ronaldo de Portugal, ambos con una expectativa brutal sobre sus hombros y prácticamente su última oportunidad de entrar en el Olimpo de la FIFA donde solo se meten aquellos que ganan un Mundial. Después tenemos a tres estrellas, mucho más jóvenes pero con gran responsabilidad. Hablamos de Neymar de Brasil, Antoine Griezmann de Francia y Francisco Isco Alarcón de España. Los tres con una gran responsabilidad por las selecciones que representan y los lugares que ocupan dentro de ellas. Ya por último tenemos a las posibles revelaciones como son Paulo Dybala de Argentina, Kylian Mbappé de Francia, Filipe Coutinho de Brasil, Marco Asensio de España y Julian Draxler de Alemania. Jugadores que no llegan con el papel de estrella pero que podrían dar la sorpresa en Rusia 2018. Esto fue el Minuto del Mundial. También súmele usted al Huracán Harry Kane que seguramente va a ser uno de los hombres importantes de los goles para el conjunto de La Rosa. Vamos con nuestro álbum, el álbum Brozzini y sus estampas para este día que son leyendas. Eduardo Ramos, defensa central de la selección mexicana en el Mundial del 78 haciendo pareja con Alfredo Tena, Eduardo muchos años con Toluca y Ignacio Basaguren. El fraile. El fraile le decían. Sí. El fraile Basaguren, anotador de un gol frente al equipo de El Salvador. Y bueno Nacho después se dedicó también a hacer comentarios en diversas televisoras. Muy bueno. Porque es un gran lector. Sí. Es un hombre que lee y lee y lee. Sí, sí, sí. Porque yo no le conocía la faceta. Y de pronto cuando lo presentaron y todo, decía, anda, que los demás guarden silencio, que se queden otro ratito. Bueno, qué bien para hablar. Nacho, jugador del Atlante y técnico también del equipo de Los Potros, no le fue muy bien. Rumbo a Rusia, solamente faltan siete días. Ya en siete días estaremos hablando de lo que habrá sido el primer partido entre los rusos y los árabes. Y este es José Luis Gordel. José. Uno de los días más celebrados en Rusia no podría ser otro que conmemore el orgullo patriota del país anfitrión de la Copa del Mundo. Es por eso que cada 23 de febrero se celebra en Rusia el Día del Defensor de la Patria. El Día Conmemorativo nace unos meses después de la fundación del Ejército Rojo en 1918, que precisamente en esa fecha vence a las tropas alemanas. Es por eso que la llegada de esa fecha, año con año, se rinde homenaje a los militares, veteranos de guerra y a la memoria de los héroes que dieron la vida por Rusia. El inicio del festejo se realiza a partir del acto simbólico, donde Vladimir Putin deja flores en la llama eterna del Kremlin de Moscú. Esta es una fecha muy importante no solo para los rusos, sino también para países que en algún momento formaron parte de la extinta Unión Soviética, países como Ucrania y Bielorrusia. Para dimensionar lo magnánimo de esta fecha, basta decir que conlleva la misma importancia que el Día de las Madres celebrado en cualquier país latino. Este es el camino a Rusia. Faltan siete días. Nada más siete días. Eso es todo un ritual, una devoción, diría yo, con respecto a esta celebración. Pizarra de los Juegos de este día en el Roland Garros, que tuvo un día de desfase por tremendas lluvias en la capital. Y bueno, ahí vemos en la fase de cuartos de final, ya instalados al argentino del Potro frente a Sillich, y Rafa Nadal frente a Schoarman. Diego Schoarman, este juvenil que ha logrado sorprender a propios y extraños y que estará disputando la fase de cuartos de final. Actividad del abierto francés y del cual estaremos platicando en los próximos días. Ya nos vamos de los deportes, pero déjeme decirle que en un ratito después de la pausa, en el estudio, el maestro José María Napoleón Ruiz, para platicar con ustedes y con nosotros, el poeta, el poeta Napoleón. Venimos. Atrévete a dejarme, piénsalo, estás unida a mí. Tu corazón me ha dicho que cuando yo no estoy, lloras por mí, que me extrañas lo sé, aunque estés con amigos. Y ahora, chamacos, para que no avisan que van entrando, pásenle ustedes, porque lo más, a lo mejor lo más chido de este trabajo que tenemos nosotros es poder compartir lo que a nosotros nos emociona. Eso es, entonces todo tiene sentido y vale la pena todo. De otra manera, pues a lo mejor estaríamos, a lo mejor seríamos secretarios de algo, en algún gabinete, con toda facilidad y cobrando un sueldo y viendo de dónde sacamos los 10 por ciento. Pero en este trabajo es una maravilla. Desde hace tiempo que mencionamos el nombre del maestro con mucha regularidad, porque el maestro es parte del soundtrack de muchas vidas de nosotros. O sea, si Dios no lo quiera o Dios lo quisiera, mañana nos fuéramos y viviéramos el soundtrack de alguna de nuestras vidas, una o dos de las rolas del maestro estarían en el soundtrack de todo ese vivir. Y por eso es muy emocionante presentarles y compartir con ustedes al maestro José María Napoleón. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué gusto tenerte aquí! Bueno, a todos ustedes. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Bienvenido, maestro! ¡Un honor! Vamos a estar aquí, muchas gracias. Señor, bienvenido, mi admiración y respeto. Muchas gracias. ¿No sabes cómo te traemos a las pláticas? Porque desde luego la niña es una niña, ¿cómo ves? Pero aquí el maestro y yo ya hemos pasado por varias canchas. Y entonces hay recuerdos tuyos desde Loti. 76. Desde Loti, porque creo que tú empezaste a grabar en el 70. Sí, bueno, en el 69 empecé a grabar mi primer disco. ¡Ya veí! Y a principios del 70 saqué mi primer disco, El Grillo. ¡Exacto! ¡A mírate nomás! El Grillo. Lo hiciste con Mozart. Sí, correcto. Con nuestro querido Memo Acosta. Desde luego que sí. Ese era de los pilares de la industria, por todo el tiempo que duró la industria hasta que llegó lo digital. Sí, señor. Es impresionante porque ese estilo que has tenido y que conservas, porque escuché tu último disco, lo escuché con toda atención y desde luego con mucho cariño y escuchando los arreglos y escuchando las letras y dónde hacías tus preciosuras y dónde bordabas especial. Todo absolutamente. Gracias, Víctor. Y claro, ese de atrévete. ¡Ah, qué buen tema, eh! ¡Qué buen tema! Generalmente el atrévete es para que te vengas conmigo. Sí. Aquí el atrévete es para que te vayas de mí. Sí. Atrévete. No voy a evitar ese paso que das, ¿no? Pues no, no se puede. Y eso, yo me acordé de cosas, irremediablemente, porque ya ves que pues uno va, va este, va uno bañándose de afectos en la vida, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Y de pronto haces, fíjate nada más, disco nuevo, vas a tener firma de autógrafos el 8 de junio en Perizú. Sí, señor. Y Auditorio Nacional el 31 de agosto. Sí, Víctor, sí. ¿Cómo, cómo, cómo te sientes? O sea, porque finalmente, pues, te ha tocado vivir dos, como a varios de nosotros, dos formas de vivir en sí, dos mundos. Sí. Cuando, cuando te daban, cuando te daban discos de platino por tus ventas. Sí. Y ahora que te bajan a un USB. Sí, correcto. ¿Cómo te sientes? Sobre todo que pasé por épocas malas, o sea, tuve altibajos impresionantes, no ha sido todo como pan comido, ¿no? Ha sido difícil, pero me siento muy bien porque yo creo que nunca he quitado el dedo del renglón. Eso. Siempre he estado tratando de estar ahí, donde, y eso ha sido muy importante en mi vida. Yo creo que, me decía mi padre, bueno, ya te metiste a matar negros, pues llega con San Benito, me decía. Los dichos de mi padre. Claro. Sí, decía que si ya te tiraste al río y ya estás a medias, pues no te regreses, mejor llega a la otra orilla. Sí, sí. Y bueno, la idea del disco de duetos no fue, no fue, no fue una idea mía, fue idea de un muchacho productor que se llama Armando Gómez, le dicen Brandon y es un genio de la música. El Brandon. Brandon. Sí. Es un tipazo y los duetos de los que me estabas hablando. Especialmente el de Mon Laferte. Y el de Moseda. Y el de Moseda. ¡Ay! ¡Dios, el de Moseda! Sí, qué rico, qué satisfacción esa, ¿no? Sí, como el día cuando me preguntaron, ¿y qué es esto? Digo, pues es un sueño que no soñé. Yo a ellos los he admirado siempre porque son unas voces increíbles. Sí. Pero ellos te admiraron antes. Fíjate que más o menos somos contemporáneos. ¿De quién? ¿De Mon Laferte? No, de Moseda. ¡Ah, de Moseda, sí! Moseda. ¡Claro! Ah, no, son... No, Mon, no, Mon, Mon. Son también palabra aparte, ¿no? Y qué, qué vosito. Pero Moseda, qué emoción. Me invitaron a grabar con ellos la canción de Eres Tú. Eres Tú. Ay, también ya sabes. Eres tú, como una promesa, eres tú. Eres tú, eres tú. Sí, señor. ¡Qué barba! Pero esa es su bandera. Claro, y me dieron a escoger y me dijeron, ¿qué canción quieres grabar? Y yo dije, pues de aquí soy, con permiso. Y grabé esa canción, Víctor, con ellos. ¿Vieras qué bonita está? No, no, es que es maravilloso, además, la combinación. Sí. Y además, porque además coinciden en la época. Sí. Coinciden en los gustos. Y así en la época que, bueno, llenaron teatros juntos, vendieron discos a lo loco. Sí, señor. En la misma, los mejores arreglos, los mejores orquestas, los mejores directores. Compositores. Compositores. Uy, Juan Carlos Calderón. Porque además, eso es muy emocionante. Tú, como cantautor, tenías la oportunidad de medirte con compositores sagrados, que acabaron siendo sagrados de la industria. Fíjate que sí, le doy gracias a Dios y a la vida. Y te fue muy bien. Sí, claro. Mi principal intérprete, José José, tú sabes. Claro. En estos momentos pasa por momentos muy difíciles. Y muy amigo tuyo. Bueno, ¿yo qué te puedo decir? Es como un hermano en la vida, ¿no? Este, no sé, a veces entre los hermanos no hay tanta comunicación. Claro. Y con los amigos suele suceder que te entregas muchísimo, ¿no? Sí. Y sí, pues mira, cuando me llamó desde Londres un día, yo había ganado ya el Festival de la OTI. Sí. Y me llama un día y me dice, oye, hermano, ¿no tienes por ahí una canción que te sobre? ¡Ay! Y le dije, chido, ojo. Yo me emocionó mucho. Le dije, yo nunca le pedí que me grabara una canción. Nunca pasaban los años de nuestra amistad. Pues es que sí. Los amigos deben cuidarse. Sí, sí. Y le digo, no me sobra ninguna canción, pero tengo una. ¿Por qué, José? Me dice, lo que pasa es que el disco que voy a hacer con Pérez Botija, hay una canción que no me convence mucho. A ver, mándamela. Se la mandé hasta Londres en un cassette. En un cassette, claro. En un cassette. Y fíjate que ya no supe nada. Como a los dos meses a la casa de ustedes me llegó un acetato y ahí estaba la canción de lo que no fue. Ah, porque además le dije, mira, yo no tiene título. Yo nunca titulo mis canciones hasta que ya las voy a grabar. Dije, tú ponle como tú quieras ponerle. Y le puso lo que un día fue, no será. Vaya. Y mira, qué trancazo fue la canción, ¿verdad? Es que canciones así dan de comer por lo menos a dos generaciones. Sí. Bueno. ¿O no? Sí. Sí, es cierto. Es cierto. Porque, bueno, es que tienes canciones maravillosas. Todos recordamos gran parte de tu repertorio. Todos estamos dispuestos a llevar nuevas canciones al repertorio que ya teníamos tú y yo. Pero hay canciones. Me acuerdo, ¿sabes quién me lo decía? El maestro Macías. Ah. ¿Te acuerdas, Jorge, que en paz descansa ya, pero decía, hermano, una, una, que me grabó Julio Iglesias, una. Y lo demás fue seguir escribiendo y cantando y viviendo a todo lo que se puede dar. Y fíjate que le grabaron muchas otras canciones de éxito porque Jorge, Jorge me decía, Jorge, sí sabes que fuimos, pero amiguísimos. Él y yo, ¿no? Mira. Como hermanos, así también, muy fuerte. Es más, por lo que no fue, no será, me consiguió cinco mil pesos de anticipo. No. Ya ve. Que yo, pues, no, todavía no ganabas mucho dinero. Ibas y venías por un poco de dinero a trabajar a los lugares. Y él me consiguió cinco mil pesitos. Que era una feria. Una lana, claro que sí. Te ayudaban muchísimo. Bueno, él me decía... Pero ve lo que se convirtió. Ah, bueno, sí. Sí, afortunadamente. Esa canción tiene casi, tiene más de 50 intérpretes. Sí. Esa sola canción. Maravillosa. Pero como José. Bueno. Claro, ¿no? José, José. Yo creo que además, bueno, es cierto, y compartir esta época con alguien que fue, a lo mejor, el pináculo de las voces en español del siglo XX, hablando de cantantes populares. José, José. Y una adicción perfecta, Víctor. Y un aire. No, no, bueno. La administración del aire. No, man. Ocho compases de cuatro cuartos. Ocho sin respirar. Nomás escucha la del triste. Exactamente, que deja todos boquiabiertos en el oti. Y que además parece que no respira cuando agarra otra vez. Sí. Pero ¿sabes por qué? Yo sí sé. ¿Por qué? Pues no se los puedo decir. Cuéntame, no. Un dinerito. Un adelanto. Mira, José, todos tenemos una costilla de más o de menos, como sea, ¿no? Por la que nos quitaron para hacer a Eva. Ah, claro. Entonces, José tiene parejito. Le faltan dos costillas a él. Ah. Entonces, tiene una capacidad de respiración. Y de diafragma. Y de diafragma, correcto. De apretación. Sí, señor. Y además el talento. Claro. Sí. Claro. Oye, y con los duetos, además de Mosedades, de Emón Laferte, desde luego es una emoción trabajar y grabar con todos los que grabaste. Algo, algo de esa experiencia te dio la gasolina para decir, ahora voy por otro disco y ahora vamos a concierto y... Fíjate que yo, si he de ser sincero con ustedes, perdón, yo, cuando me habló Brandon, yo estaba corriendo un día allá en Aguascalientes, me suena el teléfono y era Brandon y me dice, soy tal persona, me gustaría hablar con usted. Le digo, sí, dime. Paré de correrme. Sí. Fíjate que quiero ofrecerle un proyecto. Me habló de él, que quería hacer... No, me habló de duetos, me dijo, quiero grabar sus temas con arreglos distintos, con esto y esto y esto. Le dije, mira, ya he pasado por mucho, yo la verdad, te lo agradezco muchísimo, pero ya no, ya me cansé de ver mis discos ahí en los estantes de las gasolineras, ya hasta los trailers que pasan me despeinan en los mismos discos. Digo, ya no, le dije, muchas gracias, pero prefiero no. Me volvió a llamar como a los tres o cuatro días y le volví a decirle que no y como a los quince días me dijo mi hijo José María, que es muy abusado ese chavo, me dijo, papá, ya son muchas oportunidades las que te está mandando la vida, ya piénsalo, papá, ya. Bueno, tienes razón, dije, ¿y si ya no me llama más? Y me llamó. Y entonces ya nos vimos, me expuso las cosas como, llegamos a un buen entendimiento y empezamos. Y sobre la marcha me dijo, ¿qué le parece que sea de duetos? Y dije, bueno, pues yo estoy en tus manos, me gustó mucho su forma de grabar a los músicos, su talento musical, porque es un genio el tipo. Bueno, pues ya, empezamos a grabar y me habla de Mon Laferte, yo no la conocía, no tenía el gusto. Maravillosa. Manuela Torres que grabó mi canción, de Acéptame como soy. Y luego me habló de, yo iba a grabarla de 30 años, la iba a grabar yo con Joan Sebastián. Sí. Pero se nos fue antes de tiempo y Beto Zapata me dijo, hey, Napo, aquí estoy, si quieres. Dijo, pero por favor, con mucho gusto, ¿no? Grabé también con Yuri. Bueno. Y José María, mi hijo, me acompañó en la canción de Hombre. Sí. Bueno. Lo presenté un 29 de enero, el disco del 16. Y a los... Es que fue increíble, de verdad. Yo ni lo creía, me iba a presentar en el auditorio. Y antes de presentarme en el auditorio, era disco, tres días después del 29, era disco de oro. Qué maravilloso. Y fue a disco de oro, platino, oro, disco, luego no sé qué sigue, disco... Platino y luego oro. Platino y luego oro, platino más oro. Sí. Y ya, creo que ya llegó a las 300 mil copias. Maravilloso. Y ha sido maravilloso. Pero te dije toda esta, les dije toda esta historia, porque yo no, yo no esperaba esto. Pero sabía, debido al éxito, que a lo mejor podía existir la posibilidad de hacer un disco nuevo, un disco de canciones nuevas, que es muy difícil, ¿no? Y cuando me dijeron, me dijo Brandon, ¿qué le parecería si hiciéramos un disquito con canciones nuevas, inéditas? Y yo le dije, bueno, si te parece, pero yo por adentro quería gritar, yo este era un, de verdad, el gusto que me dio eso a mí, no lo dejé escapar, pero la verdad es que, bueno, pues me ha emocionado mucho, ¿no? Muchísimo. Claro. Es que ha sido maravilloso. Así es, maravilloso. Y además, maravillosa esa oportunidad. Como te decía tu hijo, ¿no? Mira, todos estos mensajes que te está mandando la vida, este, no, no, no lo sueltes, porque evidentemente la vida te está insistiendo como cuando te insiste cuando no. Hay que hacer. Claro, también. Tú lo sabes muy bien, aprendes a escuchar lo que antes no escuchabas, y entonces esta, a mí me da la emoción, y la comparto contigo, de estar en este momento de tu vida, ante el Auditorio Nacional, el 31 de agosto, con este, con este, con este disco que no le pide nada a nadie, que tienes unos arreglos muy ricos, que tienes unos textos a los que nos tienes acostumbrados, porque también ya hay un estándar, y no puedes bajar de ese estándar, de cómo tratar las palabras y cómo decirlas, ¿no? Y cómo hacerlas sonar para que los acentos caigan donde tienen que caer. Ese cuidado que tienes tú de trovador. Pues sí, sí, me gusta mucho, tú que manejas muy bien el lenguaje, sabes perfectamente que hay que tratar a la mujer con todo el respeto y todo el amor en la vida, a los amigos conservarlos, ser un buen ser humano, no caer ante ninguna tentación, por más hermosa que sea, ¿no? Si tú eres lo que eres, pues sé feliz con quien estás, ama a tus hijos, a tus chavitos, a tus netos, ser como el árbol, que es incólumne, y entre más grande, más se humilla para dar sombra, ¿no? Creo que es, la vida tiene un paso, hay que pasar bien por ella, ¿no? Pero lo aprendes. Sí, claro. Lo aprendes, porque finalmente, y sobre todo en este tipo de trabajos que son 70, 80% emocionales, ¿no? De estar queriendo atascarte de amores y de recuerdos y de proezas y de cuestiones épicas y cosas inolvidables y entrañables, desgarradoras, todo eso, pues te metes en unos broncones que luego tienes que decir, a ver, espérate, ya, ya, ok, perdón, 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 ya aprendí, ya aprendí. Y el gran resumen del aprendizaje es todo lo que tú acabas de decir, todo ese, esa, esa lección de la vida, que dices, lo que vale la pena es esto, 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 esto y esto, esto es lo que vale la pena, porque además sí tienes toda la autoridad moral de haber conocido todo lo demás, todo lo demás como muy pocos, como muy pocos hombres en el mundo pueden conocer tantas cosas en su vida. Pues sí, te tuteas, de pronto piensas que te puedes tutear con la vida y no es cierto, hay que andar con cuidado, entonces tomar de lo que te conviene, bueno, lo que no te lleve a cometer cosas de las que tengas que arrepentirte después, ¿qué te ganas, no?, ya con eso. Claro, y bueno, aquí tienes la muestra, o sea, finalmente en los primeros años lo que queremos es escoger de qué nos vamos a morir. Y después lo que quieres, lo único que quieres, no es que dure mucho, es que tenga mucha calidad. Bueno. Y eso no tiene nada que ver con dinero, ni con lujos, ni con nada. No, no, no. Lo mejor de la vida, saber de qué se trata, conocerlo y tenerlo. Estar consciente de que llegará sin estar obsesionado, ¿no? Exacto. Vivir, vivir. Dejar. Que fluya la vida y tú con ella. Que sucedan las cosas. Desde luego. Hay una canción que si notaste se llama A veces la vida. Sí, claro que sí. Me toma de la mano y me dice, vamos, hasta donde quieras. Ahí le abrazo, me abraza y le abrazo. Y me atrapa y le atrapa. Exacto. Me invita a sonreír, me besa en los labios y me hace tan feliz, ¿no? O sea, ¿por qué no? A veces la vida me tira y me levanto, me presta su hombro si me ve llorando y no me consuela, me dice que sigamos. O sea, qué maravilla verte, oírte, sentirte, maestro. Es una gran experiencia. Y ya, chamacos, el poeta de la canción es el nuevo disco del maestro. Y le digo, bueno, le dijo, Brandon, oye, ¿por qué no hacemos? Ándale, pues. Ándale, pues. Vamos a hacer este disco. El 31 de agosto, ya sé que el 18 es tu cumpleaños porque no le dijo al Mariana. Y el 31 es el mío. ¿El qué? El 31 de agosto. Ah, pues ve al concierto del maestro. Pero mañana me tiro de cabeza. Que invita a tu esposa o a quien quieras. No, no, no. ¿No? Está diciendo que no hagamos cosas de las que luego uno se arrepienta. Sí, pero a lo mejor tú estás ahorita de otro nivel. Pero la cosa es que puedes aprovechar. Sí, señor. El 31 de agosto que se presenta el maestro en el Auditorio Nacional. Y el 8, el 8 de agosto está en Perisur. Junio. El 8, perdón, 8 de junio. 8 de junio está en Perisur, en la plaza Perisur, para firmar, para autografiar y para platicar y para saludarlos. No sabes qué placer. Es un gran placer tenerte aquí. Es un vibrarte. Es un placer. Qué bueno que, qué bueno que, qué bueno que naciste, qué bueno que nos regalaste tus dones y qué bueno que nos encontramos a estas alturas de nuestra vida y del país y del morir. Bravo, 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 maestro. Qué afortunado de estar aquí con ustedes y tú sabes cuánto te sientes, cuánto te valoro y cuánto... Te agradezco, maestro. Tanto, tanto. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias, gracias, Víctor. Gracias. José María, gracias. Gracias, querido señor. No, no, mañana. Chamacos, aquí terminamos solo por hoy. Si mañana estamos, es que lo logramos. Acuérdense, si tienen radio, si tienen tele, si tienen gadgets, ahí nos oyen, ahí nos ven. ¡Órale! A veces la vida nos mira en el espejo, me hace un guiño y dice, ha pasado el día.